Tenemos aquí 427k de experiencia por el camino, o sea, ojo, ¿eh? Voy a quitar la carta, así luego le hago la 314 de... ¡Ah, pues si no había carta! No había, tío, tú verás. No, no, no. Pon carta la próxima vez que quieras que no me cuene. ¿Claro? No pones carta, luego te quejas de que se te cuelan. Pues no, ¿cómo no? Bueno, yo mis enchantes las voy a tirar aquí porque me dan mal. Vale, viene ya un discount. Me gusta hacerlo poco a poco, ¿vale? Podría hacerlo un poquito más hardcore, o sea, con Erexori más san y tal, pero es que estos cabrones al final pegan, ¿vale? No veo al tío, así que de momento voy a hacer el longish. Porque es que la gente en doble experiencia no me ha respetado a nadie. Vale, se ve en el longish count que se transforma ahí en un vampiro de estos de Blade, tío. A mí me dedico, ¿eh? ¿Veis? También su moneda y cositas. O sea, salgo gorda de vampiros ahí. O sea, de vampiros de... Por cierto, joder. Y ojito, ¿eh? A mí me dedico. Está bien montado ese. Claro, usted está molesto, pues nos lo vamos a quedar de momento. Mientras tenga cap, me la voy a quedar. No vaya a ser que luego le ponga. Mira, una Dust también. Perfecto. ¿Cómo se llama a este tío? Suquimishin, pero voy a hacer un exiba. Por si no nos tuviera. Con el viajo del montrealm, joder. Está offline, así que le den por saco. Perfecto. Los cazamos por aquí. Y ya pongo aquí Torgonubro. Y ya está. Venga, vamos ahí. Os vampirillos. Solo tengo explorada esta habitación y la de abajo. Nunca he ido a las demás. Salen bastante a saco. Hoy voy a intentar meterme. Vale, porque luego, sobre todo para salir, sí que compensa. Aunque es que salen bastantes. No sé si me va a dar. Ya solo está 500k. Está bastante. Aquí ya no vienen varios. Pues igual, sí que me acerco y os meto un más A. Ahí, veis. Pero es que ya se van a juntar más. Un por culete, tío. Veis, ya nos venía ahí uno de arriba. Entonces, aquí hemos dicho que hay que tener la maná. El maná siempre a mil. Y punto. Bueno, pues como veis hemos empezado con Bo. 30k, pero flip ya. Que siempre al final cae algún... Algún vampir si era algo siempre al final manda uno. Una vez medieron dos seguidos, tío. Fue increíble. Increíble, como las Bo. Las aguitas. Medieron dos aguitas. Bueno, aquí es verdad que el sacarle las tripillas me quita un pelín de experiencia. Vale, porque tarda un poquitín. Pero me compensa, tío, las dats. Es verdad que las dan rari. Pero, uff, sí, sí, ¿eh? Me compensa sacarles las tripillas aquí. Hasta que un discount. Y yo con esta estresada de aquí, hago cazo bastante. Vale. Tres mil de experiencia que me dan aquí los amiguetes. Aquí no es que te da ni mucho golf. El golf lo sacas más de los TIT, de las DAS, de las PENSION, de las Bo. De las Bo sacas. Para fin, siempre. Aquí no tengo muchos deficientes para sacar un pelín de los de la izquierda. Pero tampoco quiero descuidar mucho y que me ponga esto de aquí lleno, ¿sabes? Veis, así que luego respanan bastante rápido. Pero bueno, si son dos o tres, no me importa. El problema va a ser ahora cuando subamos arriba. A ver si va a haber más. Tampoco creo que me ha generado mucho problema. Cada cinco de arriba los corro un poquitín. Y ya está. A ver si os hago un banderillo de estos ahora. A ver si me subo para arriba. Tío, me ha asustado, tío. Me ha tirado ahí la SD. Digo, un puto pk. Me ha asustado, macho. Me asustes porque es que luego me asustas. Te me mueres, tío. Te me mueres. Veis, ya está ahí vas pagando otro. Este es un banderillo. A través de esta reja la puedo pegar. Va a invertir. Perfecto. Vamos a un discount. Voy a pillar también los de esta sala de izquierda. Vale, en final lo voy matando un poquito más rápido. Y ya lo voy a compensar. Vale. Realizamos esto mientras. No se junta aquí demasiado. Vale. Y le pegamos a los dos. Pum. Pum. Y le pegamos a los dos. Oh, en negra, tío. Y está en roja. Vale, fuerte. Va a invertir. Perfecto. Vale, fuerte. Buena suerte estaba diciendo. Vale. A ver. Vamos a ver aquí un braille. Había para que había otro braille. De hecho, le hacen así. Si hay más. Más cositas. Más cositas buenas. Para cazar. ¿Veis? Un braille. Estos voy a sacarlos de arriba. Que no son muchos, pero bueno. Mirad, ahí es un maravillo. Un discount. Pues lo voy haciendo así. Otra vez, tío, en negra y en roja. No puede ser, tío. No puede ser, joder. Qué mala suerte. Aquí ya me sale otro. Bien. ¿Veis? Es un maravillo. Que a mí no son los que más títan. Yo creo. Bueno. Aquí ya esto está rafado. En cuanto me voy, sale bastante rápido. Por eso decía que no me hacía falta casi ni ir a la sala de al lado. Pero bueno. Feliz. Un feliz solo. Cargatelmana, cabrón. Aquí ya veis. Estos cabrones. Parecen que no, pero me tengo hostias, ya. Con cabrín. Me ponga yo a repartir. Porque me están pegando aquí la del pulpo un poco. Gracias, tío. Voy a poner el luto aquí. Tengo que tener mucha gente abierta aquí. Voy a poner aquí. Vale. Otra last. Sí, señor. Last last. Yo creo que sí quiero dar más los grandotes. Los vampiros jefes, como dirían en los sims. Sacar aquí estos. No hay otro. El solo dos. ¡Va, perfecté! Sí, señor. El vampiro jefe. Le ha gustado el nombrecico. Ya ha dicho, pues le damos al targonero. Gracias a la altura. Me compensa aquí un poco. Venga, para abajo ya estamos en 650 cabezas. Estaba haciendo 800 en el noreste de Feiris, ¿vale? Ahí con los faunos y tal. Y me he muerto, tío. Me he muerto porque se me han juntado varios. Me he fiado. No recargándome el maná. Y me he muerto. No nos lo grabó de milagro. Me he fiado. Pero bueno, bajo 100, poco. 120K, Samurai. Y ya veis, estoy haciéndose ahora mismo 650 a la hora. Bueno, no pasa nada. Es el dinerillo, el dinerillo. Me valen 20K ya cada blessing. Y, hombre, esos cuelos son 7. 140K. Y nosotros, no, ya hay dos de 26. O sea, 150K más o menos. Pues bueno, pues eso sí duele. ¿Qué le vamos a hacer, tíos? Somos mancos. Hay que morir. Mancos morimos. No muy frecuentemente, pero bueno, morimos. Bueno, aquí lo vamos a hacer a los dos. Se tiene menos pibas. Creo que otro puede ser. Voy a tirarlo acá abajo. Voy a tirarlo acá, tíos. Es que aquí sí que es verdad que me ha quitado bastante vida. Esto me cabrán es. Hoy voy al gardening de E-Plays. Es verdad, tío. Siempre se me olvida. Nunca me acuerdo. Aquí, ya arriba. Ya veo alguna ahí arriba también. ¿Cómo corren los candelabites estas, eh? Para ver, con algo, tíos. Qué gracia tenemos. Sí, no me viene nada. Qué gracia hay. Una. Sí, no me he visto el tema. Tudfail me ha puesto. ¿Qué es tutfail, tío? Nada más. ¿Qué es tutfail? Esto, ah. a sacarte los dientes y no tienen bien pensar que no sé yo si eso se vendrá a usar apagón acuerdos blanch o blanch, se pueden decir de las dos formas, están en inglés de Harvard, perfecto ambas. Tira el más sano, pues te mueres, pues no pasa nada, más sano, aquí uso bastante más sano, y eso al final es huastecillo, aquí exorizando, tiene poquito rango, estoy acostumbrado al del con, pero esto no tiene la tirpa, ¿no? Bueno, 500 y pico, sí señores, venga, venga, ahí, Vampire Grace, que se va a morir, ¿eh? Albaiteillo ahí, me queda el mesquilancio, vaya, me queda ahí, no lo mato de un golpe, me pego, muere siempre, no, no, siempre, siempre, menos alguna vez, como diría Rajoy, salvo alguna cosa, te decía Rajoy, ¿no? Pues, que no vaya, una vez no, te humillan, te meten unos tías, vaya una de vida por no haber corrido un cuadro, me pego, pero sí, hay que hacerlo, no, queda tan chulo ahí, bueno, pues llevamos siete bastas, así a la guarda me están dando bastantes, o sea, cuánto estaban en Marte, pero iban hasta las 8Ks y todo, ¿eh? Una cosa espectacular, se me quedan en negra, bueno, este, ¿no? Venga, cargamos mana siempre de un, de una sala a otra, vale, incluso vida, porque sí, es mejor estar full, un vampirí ahí, pero con el más sano a los dos, vamos a tener que pegar el otro, como si estaba, vale, esto no pega mucho, yo los dejo, me dejo, como en el patrón, colegio, flags, me dejo, a mí lo otra vez, por decirle, vamos a subir, cien, rockbang, bright, no, yo te voy a pegar con los dos, pero al final se me ha muerto antes, estos no duran mucho, la verdad que no tienen casi vida, los brights y los vampire deben de estar, si mirad, ponerme en los comentarios, si me equivoco, pero deben de estar parecidos, como veis, 695Ks, me están marcando ya, mi super hand and riser, lo pongo aquí para que veáis, es verdad, no os miento, yo nunca os miento, mis suscriptores no se les puede mentir, jamás, se dice que soy un manco, es porque soy manco, me voy a sacar el imbumen del tirón, que no hay alguno de todas formas, no viene, venisse por aquí, otro tool file, estos, eh, claro, me han dicho, me han oído decir que no sabía que era, y han dicho, o sea, no se lo dudo, tenemos que estar en la sopa, y boom, venga, que me viene ahí, que ha hecho, se ha tirado para atrás, se ha bubeado, tío, la ha tirado como para atrás, un compañero, dice, no, bueno, se me ha ido para atrás, pero, bueno, 700Ks, he subido la barrera, tiramos este, bien, por ahí, otro, vamos a sacar, aquí, un pantillo, estoy columpiando aquí con mis hotkeys, soy una banquería importante, cada dos turnos el más sano, eh, por si me estaba preguntando, no lo puedo apamear todo el gato, sí, la bl-smutita dura todo el gato, por ahí, por los buses, chocados, y dibujo, aquí por mí, tengo que curarme tanto, no, es– el b-smutita, no lo podéis ver, un b-smutita oh, un b-smutita, no pero no y 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 a y 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 me fijaba que esto está subiendo de aquí a otra ciudad impactante otra vez que se queda en negra y ese vino se va a morir de la gas pero eso me ha ido para allá o sea donde tengo que sacar la gas de esta voz y quedando así no tengo que convertirme le gastaba antes todo face Ojo que se viene el bestiario, el vampiro, en breve, ¿eh? Oji, 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 oji. El bestiario que es buena. ¡Otra! ¡Claro que sí! Mira. Tenemos 475 puntos. El charm que quiero es este. El boom. Que es pues eso. Hace el 10%. Daño de... Y aves. Fisicao, Fisicao. Y hace Fisicao. La patada es a qué maldito bicho se lo pone. Mira que a la boca. Las boquitas creo que no las voy a cazar. Están bastante bien. Así que no le he dado a este cabello. Veo lo que va a ser la candidata a la boquita. A... 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 A mi primer charm. Que tenía. Veo lo que hay aquí arriba. Cositos. Que hay más. Pampilito bicho. Dos. Un palpilito bicho. Un palpilito bicho. Un palpilito bicho. 400 de nosotros. Otro par del bicho. Veis es que es una cosa. Ojalá ti. Hay muchísimos, tiros. Bueno, digo, espero, hostia, que esto ha respawneado a toda caña, digo, pero hay más sangre con el de arriba y abajo, tengo 800 aquí Bueno, me ha exhaustado ahí, me ha jugado un poquito con mis ramajes, cuidadito aquí, que hay bastantes mirecillas No tengo nada más, eso es very dangerous It's dangerous, it's dangerous, sepcan los vampiros, soy como Blake, tío, estoy matando aquí una de vampiros De la leche, estoy haciendo un ritual satánico, le saco las tripas O sea, soy lo peor Soy lo peor A ver, 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 a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver